Hola, muy buenas. Una vez más vengo a revelaros un juego, en esta ocasión un juego matemático, como viene a ser costumbre en mi canal. Os explico. La baraja necesita una ligera preparación. Como este juego, más de uno pensará que ya está hecho, que ya está revelado, pero es una pequeña variante. Es distinto, es decir, es parecido a un juego que ya se reveló aquí en el canal, pero tenía otro formato. Bueno, la base es la misma, pero con otro formato. Ahora lo siguiente, cogerás un palo, el que quieras, da exactamente igual. Y ordenarás las cartas de mayor a menor o de menor a mayor, da exactamente igual. Como más te guste. Y una vez ordenadas todas las cartas, la verdad es que ya las podría tener preparadas si me hubiera ahorrado todo esto, pero me ha ido muy lanzado. Vale, pues ordenarás las cartas estas. Las situarás aproximadamente en el centro de la baraja. Tampoco hace falta que sea perfecto. Quiere decir que si va una carta arriba o una carta abajo no pasa nada. Situadas en el centro, pues tú extraerás la baraja del estuche ante tus espectadores. Si quieres mostrarla, evidentemente esto no lo vas a poder hacer, porque se van a ver en el centro claramente las cartas y precisamente es el lugar donde el público se fija. ¿Vale? Si tú quieres hacer una extensión, pues deberá ser un poco más disimulado y extenderlas de esta forma. Es decir, que la parte central... ¡Ay! Que he puesto una carta mal puesta. Ahora que me doy cuenta. Está aquí. Vale. La parte central no debe verse. Y realizarás una cuenta... En una cuenta, digo, una mezcla o corte falso. Cortes que, como siempre digo, los podéis encontrar en mi canal. Bueno, mientras tú hablas con tu público vas haciendo lo que acabo de mostrar y procedes al juego. Depositas la baraja sobre la mesa, tapete, y le indicas a un espectador que corte aproximadamente por la mitad. Que no hace falta que sea perfecto. Que una vez hecho el corte, observe la carta que hay en el corte. Y la deposite de nuevo. Es decir, que recuerde dicha carta, siete épicas, y la dejé. Otra vez, en su lugar. Para que sea vista y no vista, que se dice. Que nadie más pueda verla. Haciendo esto, evidentemente aquí no hay para el público ninguna clase de control. Bueno, he hecho el corte. Tú entonces cogerás la baraja. Cortarás. Completarás. Y realizarás una mezcla americana. ¿De acuerdo? Mezcla americana. Volverás a cortar y completar. Y volverás a hacer otra mezcla americana. La puedes hacer de cara o la puedes hacer de dorso. Da igual. Vale. Y he hecho esto, evidentemente para el público, sin ninguna duda, carta perdida. Para ti de momento también, claro. No sabemos dónde está la carta. Bien. Le pides al espectador que coja las cartas. Que busque la suya. Mira, está de las primeras. Que busque su carta. La extraiga. Y la ponga en cualquier otro punto de la baraja. Para que no se diga que a pesar de ello, con las mezclas tú hayas podido controlar. He hecho esto. Una vez más, y para reafirmarte en la pérdida de la carta, tú cortarás y completarás. Entonces, en estas circunstancias, para cualquiera sería totalmente imposible saber dónde está dicha carta. Bueno, pues tú realizarás una extensión de cartas y comprobarás lo siguiente. Y es que todas tus cartas, empezando por el as de picas, que nos lo encontramos aquí, tienen una perfecta secuencia excepto la carta elegida. Dependerá de dónde empiece el as, en este caso empieza muy al extremo, pues sería as, como veis ya está el 7, con lo cual ya sabríamos automáticamente que la carta elegida es el 7. Porque la secuencia sería as, 2, 3, 4, 5, 6, 8, aquí rompe la secuencia, nos confirma ese 7, que es el que está fuera de lugar, 9, 10, j, dame y rey. Por lo tanto, no hay ninguna duda que la carta elegida por el espectador será el 7. Tú podrás observarlas y adivinar la carta del espectador de la forma que más te guste. Con todas las mezclas, todos los cortes y el hecho de hacer extraer la carta de nuevo al espectador y colocarla en otro lugar, te aseguro que das el perfecto peo y un gran impacto al juego. Luego ya, como tú construyas la rutina o la historia para llevarlo a cabo, depende de ti. Ya sabes que partiendo de esta base puedes realizar el efecto como más te guste, sin ninguna duda. Muchas gracias, una vez más y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.